Oye, también lo que se adhesina es un verdadero duelo de ecuaciones entre Jorge Salinas y César Ébora. ¿Por qué? Porque están ya ensayando una obra que se llama Variaciones Enigmáticas, que es bajo la producción de Sergio Gabriel en el Teatro El Honde de Asfalto, que está por, antes de que este año termine, van a estrenar. Pero me lleva la atención porque Jorge está en la telenovela, ¿no? Entonces, pues tener telenovela y tener una obra de teatro y una obra de teatro donde tiene que dar de mucho, porque estar con César Ébora no es nada fácil, pues va a estar muy bien. Inclusive, fíjate que César Ébora en otra anterior obra que hizo, estuvo, fíjate, ¿cómo es la vida? Con Colunga, haciendo una... ¿A poco? Sí, hace como unos cinco años. Dice Gisela, ahí te va Gabo, que Fer Colunga sí hizo teatro en México, pero con César Ébora, y la obra se llamaba Trampa de Muerte. Trampa de Muerte, claro. Y me imagino, hace como cuántos años. Pero fue interior.